¡Ira! ¡Ira, mira, mira! ¡Ey! ¿Qué pedo, compa? Es don Goyo, compa. Ay, quiero hasta llorar, neta. No tienen ganas de llorar. ¡No mames, güey! ¡No mames! nosotros aquí amarramos una bruja pero como viejo aquí nos van a tener bien ubicados gracias barretta nos da la oportunidad de acercarnos nos da la oportunidad de acercarnos ¿quién eres? hola buenas noches no te vayas a alejar aquí Paco ¿quiénes son? aquí hay que tener cuidado amigos aquí se metió una compa aquí se metió una vamos a agarrar la volada hey ¡corre! 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 a ver ¡ay cabrón! ¡hey! ¿quién eres? aquí se... aquí corrió mira aquí corrió aquí corrió viejo ¿hola? ¿por qué corres? ¿lo viste en el borde? ¿eh? ¿lo viste en el borde? no ahí atrás del DS salió corriendo ¿pero se metió por aquí? sí ¿por qué corres? ¿por qué corres? ¿quién eres? se metió no la alcanzó a agarrar compa no, no ahí se vio no, no fue como bien rápido salió corriendo así como si fuera un animal mira acá hay una bajada pero está bien pelada viejo aguas compa por aquí corrió esa madre ¿eh? como un animal güey ¿por aquí podemos bajar? pero grandote güey ¿eh? ¿tú lo viste? sí aquí de aquí salió mira de aquí de estos de estos de aquí salió uy 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 oye allá siguen con el ritual compa pero aquí van a tener ¿cómo se llama? van a tener este como guardianes compa ¿pero qué era eso? no sé güey ¿de qué coloridad? ¿quién eres? para allá ¿eh? como que siento que ahí se meten hay como una guarida ahí ¿sí? ¿nos podemos bajar para allá? sí no sé si se corte la señal porque está hacia abajo hola hola buenas noches ¿por qué corres? en el árbol en el árbol en el árbol compa ahí está fíjase fíjase esa es fíjase fíjase hey acá anda aquí anda aquí anda hey ¿por qué corres? uy 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 ¿por qué corres? uy 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 ¿Se la viste viejo? Sí, con la cara pálida Muéstrate Mira viejo De aquí yo la vi Como si estuviera aquí compa Y agarró y se brincó para allá Y se asomó aquí Pero eso anda ras del suelo Es como un animal Como que se arrastra Es como un animal Ay cabrón Aguas, aguas, aguas Muéstrense ¿Quién eres? Necesitas ayuda Muéstrate Aguas, aguas, aguas compa Mira viejo Si queremos agarrar Tenemos que agarrar una Una que ande separada Yo miré una luz allá Allá al frente Allá, miren ese árbol Miré Una luz roja Muéstrate Oye Oíste Nos cayó Nos cayó Trucha compa Oye Óyela Óyela Sí Sal Escondida Escondida Échale Échale Yo le caigo por el otro lado viejo Cáele por el otro lado paquillo Cáele por el otro lado La tenemos que agarrar La tenemos que agarrar Me aventaron aquí Venga Me aventaron aquí Cuidado Te jalaron Me aventaron No mames ¿Quién eres? ¿Qué es esa madre compa? Se mueve bien rápido Estaba ahí Se mueve bien rápido esa madre Tienes que tener mucho cuidado ahí ¿Qué pasó? Mira Mira Aguas con el payaso Compa 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 Esa madre va a estar adentro Véngase compa Véngase 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 No mames Alguien está ahí adentro Alguien está ahí Alguien está ahí Alguien está ahí Alguien está ahí adentro Están moviendo Están jalando Me jalaron compa Sacaron una mano de aquí Va a estar adentro Esa madre Ey Asómate Alguien me caló ¿Qué pasó güey? Como si tuviera imán Alguien sacó una mano de aquí No mames Mira Mira Viejajo 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 Payaso 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 Irala 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 ¿Qué obole? ¿Qué obole? Que se mueve bien rápido Mira Mira Corre bien rápido Mira ¿Cómo se cambió para allá? No mames Se ve una sombra parada Atrás de ella güey Mira Mira Está como más alta Que la bruja güey Uy Mira No mames Como un humanoide Mira ¿Qué es esa madre güey? Vamos corriendo Vamos 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 Para allá Vamos Para allá Vamos Para allá Vamos Toma Ahí Jaló algo Compa Ahí ¿Qué se fue? ¿Qué se fue? Ah güey Mira Ahí está Chico Ay Dios mío Ahí está Ahí está Ahí abajo ¿Abajo? Vámonos 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 No al payaso Lo jaló más A mí como que me aventaron Viejo Al payaso Lo jalaron güey Aquí estaba Ahí se vio una luz Mira ¿Dónde estás? ¿En dónde estás? Muéstrate Muéstrate Húyela Déjate ver otra vez Abajo Abajo Déjate ver No te escondas No huyas ¿Quién es el que me jaló? La sangre de gente Tiene poder Véngase 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 Carver Véngase 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 ¡Irala! ¡Irala, papá! ¡Irala! ¿Qué hubo? ¡Irala! Ahí está, mire. ¡Iralan, amigos! Ahí viene bajando otra. ¿Dónde? ¡Ahí viene otra! ¡Viejos, serán las mismas que nos agredieron y que golpearon a Paco! ¿Te jalaron a ti, mi hermano? Es que se mueven bien rápido, Moni. Traen un guardián ellas. Ven, ven. Porque se nos sacaron corriendo. Pero aparte, como tú dices, está más alto que... Y están invocando, ¿eh? ¡Oye! ¡Oye, escucha! ¡Escucha! ¡Escúchalas! Están allá abajo. ¡Miren, amigos! ¡Ay, Dios mío, Padre Nuestro! ¿Qué hacemos, amigos? ¡Compartan para llevar evidencia! ¡Vean, vean, vean! ¡Ahí están, eh! ¡Cómo! No, no, no vamos a mover para observar, para ver todo lo que están haciendo, amigos. ¿Qué están haciendo? Están jugadas. ¡Miren, miren! Son jugadas negras, la ciudad. Mira. Me están como invocando, compa, ¿eh? ¿Eh? Mira, está allá sin co... Está en casa. Mira, mira, ¿cómo le haces? Mira, mira, compa, como pa... Como animal, ¿verdad? Escuchen, 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 escuchen. No, no, no. ¡Aguas! 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 ¿Qué fue, güey? ¿Qué fue, güey? ¿A ti? Sí. Aguanta. Mire, miren, miren. Mire. Para que arriba, miren. Ándale, aquí, irá por mí, güey. Aquí, irá, múvense. Aquí, iré, compa. ¡No! ¿Quién pide en a Hugo? ¿A Hugo? Mire, ya se dio cuenta. Ya nos vieron, ya nos vieron, ya nos vieron. ¿A dónde van? Mira, ya nos vieron, eh. ¿Por qué corren? ¿Por qué corren? ¿Por qué corren? ¿Sabes qué, viejo? Estaban como agarrando fuerza con el ritual. Machine. Ahí están escondidos, ¿sí? Ahí tienen el ritual. Ahí tienen el ritual, amigos. Aquí se escondieron. Aquí se escondieron. Ahí va, compa. Ahí va. Sí, sí, esas son, estas son, compa. Ahí viene. No, no, no. Son bien agresivas, compa. Ahí viene. Son bien agresivas. Vale, dale al ritual. Al ritual, al ritual, al ritual. Sale, sale, sale. Uy, güey, ¿cómo le haces? Véjate. ¡Ida, viejo! No mames. Compa, ide. Ya ves que estaban invocando a seres de oscuridad. ¡Vamos! ¡Hugo! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡No mames! Ahí se vio. ¿Por qué corren? Dale, paquillo, dale, dale, paquillo. Bájala, güey. ¿Por qué no te haces a nuestro compañero? Ayuda, Hugo. Allá va, mira, amigos. Miren, allá va, miren. Allá va, mira. Ay, Dios mío. Miren, me voy a poner ahí. Allá va, mira. Hugo, aquí no te quedes atrás, güey. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí está, miren, miren. ¿Por qué nos agredes? Chequen, amigos. Chequen. Chequen, amigos. Miren. La simbología. ¿Qué pasó, güey? ¿Dónde tenemos miedo? No, más que tú. Como que por acá había algo, güey. No, más que tú. Alájate. Alájate, el lujo. Te pido por mi padre, Dios. ¿Quién eres? ¿Qué miedo él tiene? ¿Qué poder tiene? Están engolteando. No, más que debemos llevar evidencia. ¿Eres bien agresiva? ¿Eres bien agresiva? ¿Cómo te llamas? Mira, 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 mira. No mames, güey. Mira, 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 mira. Mira, mira, la espina, güey. La espina se le encajó, güey. Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Se le encajó una espina, güey. La transmisión de muna. ¿Qué pasó? Condearon a mi compa y aquí lo condearon a otra bruja. Mames, güey, salió. Agarré volando, güey. Escúchala. Agarré volando. Su transmisión, su transmisión. ¿Dónde está? ¿El celular? ¿El celular? Aquí está. Agarré, agarré eso. ¿Qué? Espérame, chicos. Espérame, chicos. Es de munra, bloc. A ver, ponla en el suelo Ponla ahi Es que no es de este lado Es que tienes que abrirle de aquí a 3B A ver, permíteme Vamos a llevárselo mejor a eso No, es que las de aquí son bien agresivas Ten un rap Se zafote A ver Y salió Y salió Oye No, esas son bien malas No, esas son bien malas Imagínate para que te agredan Todavía ni siquiera entrábamos a la locación Y ya nos estaban agrediendo Escuchen, escuchenlo Atrás, atrás Aquí está Porque son agresivos Porque agreden a mi compañero En trance, en trance Mira, mira, mira Mira, mira La sangre de Cristo tiene poder Tira la cara Au A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver, a ver A ver A ver A ver Sí, 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 nada más Dele, dele, dele Voy por mi lámpara Voy por mi lámpara Que se cayó Está aventando polvo Ya mi lámpara Me aventaron Me aventaron Me aventaron Me aventaron Me aventaron Mira Amigos, bajamos Amigos Te vamos a amarrar Te vamos a amarrar A ver Te vamos a amarrar Te vamos a amarrar Bien, güey, bien, bien Anda dolorido Pero dale, dale, dale ¿Qué es eso Que están aventando? Como algo, güey Me está riendo la garganta, güey Te arde la Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Por qué agredes? ¿Por qué agredes? Míralo ahí está, mira ¿Dónde? 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 Mira, ese fue el que me aventó Esa fue, compa Esa fue Mira Mira, el ritual se está prendiendo solo Sí No manches Están inventando al señor de oscuridad Mírala, compa Ahí viene, ahí viene A ver, compa Deje de seguir, compa Deje de seguir Estoy bien, estoy bien Estoy bien, amigos Estoy bien Estoy bien, estoy bien, amigos Hugo, Hugo, Hugo Detérmelo, detérmelo Detérmelo, detérmelo Detérmelo, detérmelo Detérmelo, detérmelo Echa, echa, echa Vamos Escúchase por si hay que correr Por atrás, compa Por atrás, compa Nosotros acá Vámonos Allá va, allá va Allá va, allá va Ya lo vieron, ya lo vieron en cámara Ahí está, miren, ahí está Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Vengan a nosotros, tu reino Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo No, no, se pande cada día Perdón a nuestras ofensas como también nosotros Salonamos a los que nos ofenden Dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal Amén Ahí va Munra, eh, ahí va Munra ¿Ya lo vio? ¿Por qué estaba subiendo? Mira, ahí está La sangre de Cristo tiene poder Cuidado Del Hijo Y del Espíritu Santo Él le va a llegar por atrás, él le va a llegar por atrás, mi compa Él le va a llegar por atrás Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Mira, se dieron cuenta ya Que va el mundo atrás Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Mira, 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 mira En la tierra como en el cielo Córrele Danos ayuda Nuestro pan de cada día Oye, oye, amigos, amigos Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme Vamos a ayudarlo, amigos Ah, no mames, el paco, güey Amigos Amigos Vamos a ayudarlo, compa Ah, no mames ¡Córrele, córrele! Amigos de TikTok, vámonos todos al país, el payaso ¡No manches! ¡Vámonos todos! Ven, Munra Espérame, espérame, mira Tire un poco de otra espina ¿Qué pasó? ¡No manches! ¡Ah! ¡No manches! ¡Ah! ¡Ah, madre! Ven No había visto al otro ¡Mira, mira, mira! ¿Prendió solito el ritual? No mames No había visto al otro, güey Oye, Munra, eso estaba apagado ¿Dónde está Paco? Cuídamela, cuídamela Cuidado, compa Dale, Hugo ¿Dónde está Paco? Yo cuido atrás, Hugo Yo cuido atrás Están cerca, güey ¿Estás bien, Paco? ¿Agua, Moni, eh? ¿Tenía que llevar a Paco? Sí, pero tú, oye No le iba a dejar todo, güey No le iba a dejar todo, güey Paco me la quitó, güey Sí, sí vi, güey ¿Cómo te dientes? Si no me la quita Paco, la otra mensarta de Hulk Ya iba la otra cuando se... Esta es la otra que... Esta es la que avienta, compa Pero la otra es la más brava, eh ¡Vamos a darle, compa! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Irela! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí va, mira! ¡Ahí va, ahí va! ¡Irela! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Mírela! ¡Ire, ir, 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 ir! ¡Mírela! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Padre nuestro que estás en el cielo Todos estos males, todos estos brujos que se retiren Que se vayan de este lugar Que se vayan de este lugar Que se vayan de este lugar Gracias Voy a ir por ti Voy a ir por ti A ver, déjate agarrar Oye, a ver ¿Ya viste en el árbol? ¿Qué? ¿Ven en el árbol? ¿Ves el segundo ahí? ¿Dónde está? No pueden Oye, oye, oye Ven tú sola A ver, déjate agarrar, no corras Te crees mucho A ver, voy No, 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 Moni, vete Ah, ¿quieres que vayan? Llegan Ah, ok A ver No, no, no Vamos por atrás, Moni Vamos por delante, otros por atrás No, Moni Vámonos, vámonos a lo llano No, Moni Ale, ale, échale Échale, ahorita las cazamos estas cabronas Corras, corras Corras, 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 corras, corras Tienen brujería Corras, corras Corras, corras Ahí están las dos Ahí están las dos Ahí están las dos Miren, brujería Acá tienen brujería Acá tienen brujería Viejo, 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 viejo Por atrás, viejo Por atrás, viejo Por atrás, viejo Por atrás, viejo Cuidado, no te van a aventar Nada más por el barranco, viejo Nosotros nos estamos agrediendo Mira, Paquillo Ahí tienen brujería Aguas, 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 aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, paquillo, aguas, paquillo Aguas Ahí tienen sus cosas Mira, Paquillo Ahí tienen sus cosas Con las que trabajan Mira, güey Sabe que tendrán, güey Y si se las robamos No, déjaselas Ahorita, Paquillo Ahorita, Paquillo Ahorita Porque luego se ponen más bravas Llega, Lujo Eso, Lujo Eso, eso, eso Agarra, Lujo Agárrala Agárrala Agárrala, Lujo Agárrala Miren a Hugo Levante a Hugo, compa Levante a Hugo Véngase, véngase Vente, Bonnie Vente, Bonnie Cuidado, cuidado Aguas, aguas, aguas Hugo, vente Aguas, aguas Traigo espinas Aguas, aguas, aguas Quiero ver ese apoyo Quiero ver ese apoyo ¡Hugo! ¿Y la cámara de Hugo? No sé Ahorita les voy a enseñar ¿Dónde traigo Espinas? No, tienen un chingo de fuerza, güey Están ahorcando Sí, tienen mucho poder Están brujas y brujos, eh Tienen mucho Me agrandieron las dos Pero le pegué un barazo a una, güey Si no, no se suelta Cuidado, cuidado Aguas No ofendas a mis compañeros No los ofendas Que vayas tú, Hugo Te quieren a ti, güey Al que quieren es al Hugo, eh Hugo, gordito, dice Uy, así te quieren, Hugo ¿Qué? No, Hugo, no vayas, Hugo ¿Por qué quieres a mi compañero? Déjate agarrar Te quieren a ti, Hugo Mira, mira, te están tirando de piedras, Hugo ¡Cállate, vieja fea! ¡Uy! ¡Ventro, vieja fea! ¡Vieja cocha! ¡Cállese! ¡Cállate, tú! ¿Cómo me dicen? ¡Cállate, bruja, qué onda! ¡Cállese! ¡Bruja fea! ¡Cállate, callaja! ¡Tú cállate, vieja fea! Mire, compa ¡Tú cállate, se le asume! ¡Qué tan mal! ¡Aguas, aguas! ¡Ah, te están pegando! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Por allá, por allá! ¡Hay que hacer dos grupos! ¡Moni! ¡Enfócame para acá! ¡Te traigo espinas! ¿Traigo espinas? ¡Sí! ¡Machín todo! ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¡Sí, machín, mira! ¡Pero machín! ¿Te las quito? ¡No, no, no! ¡Deja así ahorita! ¡Aguas, aguas, 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 Hulk! ¡Aguas, Hulk! ¡Aguas, Hulk! ¡Aguas, Hulk! ¡Aguas, Hulk! ¿Te, te, como que no estás a gusto, que no? ¡No, pues ando todo picado! ¡A ver, espérate! ¡Pero ahí me aventó bien gachísimo, Moni! ¡Sí! Oye, si están... ¡Dale, dale, dale! Tenemos que tener mucho cuidado con estas brujas, ¿eh? Porque son malas. ¡Aguas, Hulk! ¡Pero espérate! ¡Aguas, aguas, Hulk! ¡Cuidado! ¡Vamos a agarrarlas, Paquillo! ¡Vamos a meterle velocidad, mira! Si somos más inteligentes que ellas, güey, las vamos a agarrar, güey. ¡Las vamos a agarrar! ¡Las vamos a agarrar! ¡Hugo! ¿Dónde está, Hugo? ¡Ven a una! ¡A ver, déjate venir, pues! ¡Cállate! ¡Sinciedazos, no puedes! ¡Dale, Paquillo! ¡Dale, dale, dale! ¿Dónde está el Hugo? ¿Dónde está el Hugo? ¡Ahí ve el Hugo! ¡Ahí ve el Hugo! ¡Ahí ve el Hugo, amigos! ¡Ahí ve el Hugo! 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 ¡Ya! ¡Eso, Hugo, eso, Hugo! ¡Eso, Hugo! ¡Bájala, Hugo! ¡Bájala, Hugo! ¡Eso, eso, Paco! ¡Dale, dale, Paco! ¡Dale, Paco! ¡Dale, Paco! ¡Dale, Paco! ¡Dale, Paco, dale! ¡Ay, ya lo puedo! ¡Bájalo, bájalo, Paco! ¡Bájalo, Paco! ¡Y ya lo! ¡Tírale, paro, viejo! ¡Tírale, paro, viejo! ¡Tírale, paro! ¡Jálalo, jálalo, viejo! ¡Jálalo, jálalo! Dale, pégale, 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 pégale Pégale, pégale, que griten, pégale Aguas, compas, aguas, compas Ey, a Hugo lo dejaron ahí, no lo van a arrastrar Vente, Hugo, no lo vayan a arrastrar a Hugo, compa Y no lo van a arrastrar, no lo vayan a arrastrar Ojo, no lo vayan a tirar como a ti, no te vayan a tirar, loco, vente Mira, lleva una piedra, ey, cuidado Mira, lleva la piedra, no, 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 no Ah, la madre, güey, le tiró la piedra No, 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 ey, 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 cabrón Aguas, 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 aguas Agua, 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 agua Ay, güey, le tiró la piedra al Hugo, güey Hugo, estás bien Se dio clarísimo, güey Aguas, compa, aguas, compa Aguas Cuidado Y Hugo No te sacas Vente, Paco, vente, Paco, vente Vente, Paco, vente No, compa, le tiró la piedra al Hugo Hugo Se rompió ¿Dónde está el Hugo, güey? Allá, compa, pero le tiró la piedra encima Vamos a colgarnos Sí, sí, viste, Muni Sí Que le agarró, le tiró la piedra encima Sí Hugo No te vayan a tirar, Paco, no te vayan a tirar Ya, eso, 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 Paco, eso, eso, Paco Vente, güey, vente, güey, Hugo Viejo, ayúdale a Paquillo Aguas, compa, aguas, compa Aguas Aguas Compa Vente Ay, cabrón ¿Dónde está su transmisión? Compa Compa No Espérese, espérese Compa Está bien Alivíarse Ey, aventaron Ayúdame, ayúdame Aguas, aguas, aguas Que están aventando piedras Aguas, aguas, aguas Compa, espérese No mames, le iba a pegar, güey No, no mames Esta madre está bien peligroso ya ¿Dónde fue? ¿Quién trae la transmisión de payaso, güey? No, güey ¿Tú? Ay, güey Más que me dejaban salir de allá, güey Oh, mames Ay, güey Compa, acabó Que paquillo de espinao Yo por eso no me puedo mover Ando todo espinao, güey Hugo, Hugo Yo lo traigo Hugo, Hugo, Hugo Aguas, Hugo, Hugo Vente Amigos, no es que yo no quiera ir Ustedes saben que voy Pero neta no me puedo mover, amigo No me puedo mover Miren Todavía me estoy quitando espinas, miren Miren Todavía me estoy quitando espinas Pero Pero A ver, vamos a buscar ¿Dónde está? Yo ahorita fui por ellos, amigos Yo ahorita subí Y ahorita fui por ellos Yo fui por ellos ¿En dónde fue? Miren Me estoy Tengo Espinas por donde quiera Paco, ahí está tu gorra tirada, eh Te la rompieron No, pero recógela ¿Qué pasó, Hugo? ¿Qué le hicieron? Ay, en la pierna, güey En la rodilla No, y estaba grandisísima, güey No, pues yo lo agarré bien clarito Cuando se la dejó caer, güey Paco, aquí está ¿Estás bien, Hugo? ¿Estás bien? ¿No la tienes rota o algo? ¿No? ¿No te puedes levantar? No, sabes que esto ya está Está bien peligroso, mijo Uy, uy ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Se fueron hacia allá abajo, eh No puedes tirar la pierna Espera Trata de nada más mover poquito Para ver que no hace tan A ver, muévela, Hugo Muévela, trata de moverla No te la quiero No te la quiero Con eso Con eso Con eso Si la puedes mover, Hugo Si la puedes mover Si ¿Traes agua, Hugo? Yo no traigo Todos se caventaron Un polvo bien fuerte Y aquí a todos Nos cayó ese polvo Abrió la garganta ¿Verdad? Sí, sí Distribuyan, chicos Para los retos Distribuyan No manches Ay, Dios mío Cuidado Tenemos que tener cuidado Todos los espaldos No sé Para dónde se fueron A ver si nada más El polo tendón, eh ¿Qué? Fue el polo tendón Y la rodilla Uy, uy, uy Tú dices, eh Vamos por ella Tú sabes que puede, güey Si no Vamos por ella 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 Pero sí puedes caminar Es que aquí el terreno Está bien feo Amigos, si fuera piedra Le hubieran quebrado la pierna Es terron Lo bueno es que son terrones Son terrones Son terrones Pero aguantense No ustedes en la pierna Se le hubieran dejado caer la piedra Se le hubieran quebrado la pierna Se le hubieran deshecho Uy, 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 uy Ahí anda, eh ¡Retírate! 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 Hay espinas ¿Estás en la misma? Retírense ustedes No, que muy brava Esto ahora no puede ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuatro ojos Cuatro ojos Es como si está llana Vean la ritual amigos Esta madre es satánica No, sí, compa Mira, mira, mira 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 ¿quien? yo no vayas no le hagas caso voy a ir por ti es que esta ya no me pegaron me escondieron de arriba si compa lo aventaron bien gachisimo no compa el pedo es para salir de aquí para salir para salir de aquí como te dijeron es que ya nos tienen bien ubicados a nosotros te dijeron calaca aquí wey traigo espinas y rapa mira de donde me estoy sacando espinas mira mira de los calzones me estoy sacando espinas wey ay es que sabes que ya tenia la bolsa allá arriba de Munra pero me agarro el pinche voltadeta me agarro la pierna y me tiró si vi cuando te tiró la de esa el pedo es que nos dejen salir compa de aquí no ya no las veo ahí van ahí van a donde vas viejilla ay yo se que mucha gente quiere ver que nos defendamos pero no podemos o ya vamos 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 no las veo no las veo ahí van amigos ahí van amigos estas son bien peligrosas los que me siguen vieron la otra transmisión de cuando amarraron a paquillo y que nosotros amarramos a una de esas a una de esas y yo siento que es esa que esta hablando la amarramos es que nosotros ya la agarramos y la agarramos ahí en el árbol Hugo por eso andan bien bravas wey por eso andan bien bravas compa porque una de esas fue la que amarramos nosotros ahí en el árbol vamos a seguirla vamos a seguirla vamos vamos tras de ella vamos donde esta donde esta vamos 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 tras de ella Moni a donde vas mira mira allá van allá van ve allá van allá van donde esta Moni ya van allá van donde 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 acá acá para acá a ver vamos a ver a donde nos llevan viejo para donde No, ir a las, ir a las, ir a las Vénganse, vénganse Vieja cocha ¿Dónde van? Ya llevan en la mano ¿Ya los viste? Sí, van a llevar algo, compa Míralas, íralas Vamos a seguirlas Vámonos, vámonos Porque van muy, muy calladitas Sí, algo traen, algo traen Este siguiente no me gusta Amigos, ayudan a compartir, ayudan a compartir Vamos por las 7 mil compartidas Amigos, no sé cuántas nos falten Mira, mira, aquí hay un camino Vamos por 7 mil compartidas ¿Y aquí bajaron? No Acá, acá, el caminito este, por aquí bajaron Sí, por aquí Nos vamos a la zona de los brujos Si llegamos a 50 mil compartidas ahorita Ahorita nos vamos a la zona de los brujos Viejilla ¿Dónde corrieron? Brujas feas ¿Por qué corren? ¿Sabes qué, compa? La vez pasada Igual nos traían dos, mami Sí Y se metieron para acá y salieron Acá había más ¿Sí? Sí, porque Para acá, iré, compa Como que para acá es una barranca Y acá salen más Uy, que te dije Ahí está Uy, 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 cállate gordo Te estamos invocando Uy, uy, el lobo Te estamos invocando, lobo blanco Es don Goyo, viejo ¿Quién es? Don Goyo ¿Don Goyo? Sí, güey ¿Es don Goyo? Sí No nos abandones Lobo blanco Mira, me puse chinito No te conozco Mira Apóyanos Dicen que eres un chamán bueno Mira 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 Oh, no A la madre Escuchen, amigos Escúchenlo ¿Dónde está, don Goyo? Necesitamos su ayuda Necesitamos su ayuda, don Goyo No lo conozco, pero No lo conozco, señor Goyo No lo conozco Uy A la madre No me dejes solo, señor No lo conozco, amigo Pero ¿Por dónde, viejo? ¿Por dónde, por dónde? Vamos Véngase, compa Véngase, véngase Ya nada más de escucharlo Mira Ya se callaron Las pinches viejas Corra, compa De volada Gran lobo, blanco Ven a mi encuentro Véngase, compa De oírlo se callaron ¿Eh, viejo? Sí, güey ¿Y qué? Ven a mi encuentro Dale, viejo, dale, viejo Dale, dale A ver dónde están Las pinches viejas cochas ¿Eh? Le corrieron, viejo ¿Se escucharon más? No No mames Se escucha bien clarito Se escuchó el lobo Bien clarito Se escuchó el lobo Bien clarito Se escuchó el lobo Se escuchó como un lobo No mames Ay, güey Acá se escuchaba, ¿eh, viejo? Señor Gran lobo blanco En ti confío Aléjame a estas personas De oscuridad Aléjalas de nosotros Quítamelas de este lugar Te lo pido Déjese ver No, compa Y de apenas lo escucharon A ver Mira Mira, mira, mira ¿Qué es eso? Aléjame algo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, compa? ¿Nos acercamos o qué? Va a ser Don Goyo Mira ¿Sabes quién es? Es Don Goyo, viejo Nos acercamos, compa ¿Qué es eso, compa? ¿Don Goyo? ¿Qué es? ¿Don Goyo? ¿Don Goyo? ¿Don Goyo? ¿Anda con alguien más? ¿Con quién más? ¿Anda con una niña? ¿Con una niña? ¿Con una niña? ¿Con una niña? Sí Sí, 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 sí Ay, Dios mío Vamos, 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 compa Vengan ¡Don Goyo! ¡Ocupamos de su ayuda! ¡Don Goyo! ¡No se vaya! ¡Don Goyo! ¡Ocupamos de su ayuda! ¡Hugo! ¡No se vaya! ¡Paco, espérate, Paco! ¡No se vaya, Don Goyo! ¡No se va, no se va, no se va! ¡No se va, compa! ¡No se va! ¡Don Goyo! ¡No me abandones! ¡Don Goyo! ¡No nos abandones! ¡Ocupamos de su ayuda! ¿Es Don Goyo? ¿Es Don Goyo? Sí, 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 sí 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 Mira, ahí traigo una mano a la niña, mira Vamos a la encuentre Vamos, vamos, vamos A ver, vamos a ver ¡Don Goyo, buenas noches! ¿Nos podemos acercar? ¡Vamos a acercarnos, Don Goyo! ¡Soy yo, Arturo! ¡Como nosotros, Don Goyo! ¡Ey, pero nosotros no nos conoce! ¡Aguante! ¡Vamos a pedirle permiso! ¡Vamos a tenerle su espacio, Arturo! ¡Pídanle permiso! ¡Pídanle permiso! ¡Pídanle permiso! ¡Pídanle permiso! ¡Pídanle más! ¡Hasta aquí, hasta aquí! ¡Pídanle permiso! ¡A ver! ¡Don Goyo! ¡Yo lo invoqué! ¡Porque quiero que me ayude! ¡Yo sé que le he fallado! ¡Sé que no he cumplido! ¡Pero sé que usted nunca me abandonará! ¡Puedo accesar con mis compañeros! ¡Estamos sufriendo ataques de seres de oscuridad! ¡Gracias, Don Goyo! ¡Puedo dar paso! ¡Dijo bienvenido! ¡Ok! ¡Dijo bienvenido! ¡Pero con luz existen los ojos! ¡A él le molesta! ¡Dile que venimos! ¡Ten más! ¡A ver! ¡A tu lo dile que venimos más! ¡Don Goyo! ¡Vente, Hugo! ¡Para que le gusta la luz blanca! ¡Para que le gusta la luz blanca! ¡Para que le gusta la luz blanca! ¡Señor! ¡Esos seres nos están atormentando! ¡Esos brujos nos agredieron, oiga! ¡Nos golpearon! ¡Ocupamos de su ayuda! ¡Me dicen que usted es el chamán de aquí de Guanajuato! ¡Sí, Don Goyo! ¡Bien, amigos! ¡Lean, lean! ¡Tenme, tiene tantito! ¡Ja, que Eitherita! ¡ information! ¡Suscríbete! 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 y si no, le cuides que se vayan y les cuides de este lugar que afez la orden de los padres que afez la policía y si quieres que los padres que te vayas no las cuides que no le queden a la policía y el nombre de los padres es que te vayas Más de alma al tener un espíritu, el tener abogado, al contemplar la bondad de Dios mi salvador, entidad pues que la mirada ni me sirva tía, y ve así el motivo que les dirás lo que tenés. Quiero que se me tiren inmediatamente, me tiren si me quieres descansar, debajo a atrás, me tiren si me quieres. Gracias don Goyo, gracias don Goyo, oiga venimos con más personas como puede ver, nos permite acercarnos, no queremos también invadir su espacio. Y han estado ustedes batallando, y ustedes saben que son de un enemigo que no es un lugar, a lo que quieran. Gracias don Goyo. Muchas gracias. Gracias don Goyo. Oiga, sabemos de antemano que no nos abandona, como usted lo dice, nos ha estado siguiendo, y lo hemos escuchado, a pesar de que yo le he fallado, y lo reconozco. ¿Pero por qué nos ayuda tanto si le hemos fallado? Hay muchas reacciones, ustedes no lo entenderán, por lo cual, yo y yo nada más a ustedes, los amigos, ayudo a muchas, muchas personas, a bastantes personas, a ayudar. Porque hay muchos sufrimientos, hay muchos sufrimientos, hay muchos sufrimientos, hay muchos sufrimientos, hay de todos, maldades, que estuvimos viendo en esta tierra. Pero todo eso lo hago con la orden de mis padres, 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 y hoy como les dije, se les vuelve a repetir. No que ustedes no hayan venido en las fechas que se invitan, no voy a estar mal eso con ustedes, al contrario. Estoy agradecido con ustedes, porque ustedes han visto bastantes experiencias que se les han pasado. Pero ante todos ustedes me doniso, yo estoy observando los discos. Yo tengo ninguna vida, yo tengo frío, yo tengo frío y robo. Quien me va a ser recibido en mis padres. ¿Recuerdan ustedes? Que de repente se escucha un buebo. Sí, don Goyo. El buebo le dice. ¿El buebo le dice? Él me dice. Usted ayudó a uno de nuestros compañeros hace unos días, don Goyo. Lo pudimos escuchar. Sí, él viene aquí. ¿Quién es, don Goyo? ¿Yo? ¿Quién? ¿Yo? Hay cuatro personitas acá, cuatro personas que son las que han venido. Yo, don Goyo. Y ahorita han venido tres. Uy, uy, uy. ¿Y eso es lo que está acá? Don Goyo. Don Goyo, ¿ya no nos van a atacar? No nos van a hacer nada. ¿No nos van a hacer nada? ¿Qué fue, viejo? Andan las brujas muy agresivas, don Goyo. ¡Córralas! A mí me atacaron. ¡No quieren hacer daño! ¡Córralas! ¡Bruja, don Goyo! ¡Córralas! Porque irán... Y por ahí andan, ire. Sí, ahí se esconde. Como que andan. A ver. Un cuidado monrado. ¡Váyanse! Don Goyo, ¡córralas! No quiero que se reciben el nombre de mi padre. Un sueño chúrí. Un sueño extraño, ¿eh? Don Goyo ¿Quién era? ¿Quién era esa niña? ¿Cómo? Ella era una hija que yo tenía ¿Cómo? Ah, su madre ¿Cómo, Don Goyo? A ver, no entendemos ¿Quién era Lili? Hace tiempo, aproximadamente 30 años Yo he estado vagando, he estado sufriendo Pero a la vez, he estado tranquilo con 10 años Oiga, pero si su esposa la vimos La vez pasada fuimos a buscarlo Y encontramos a su esposa, Don Goyo Dijo que no estaba usted Eso yo lo hiciste El búho a mí no lo hizo Pero les voy a dejar de mi amor Todo el tiempo El alma de mi esposa Me pide A bendicir a su Dios Me pide A la madre Ni su hija A la madre Pero platicamos con ella, Don Goyo ¿Cómo? No 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 ¿Le quitaron a su familia? 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 Yo me llamo Ramón La muchachita que está a tu lado es hermana tuya Si, es mi hermana, Mónica se llama Y como sabe que ella es mi hermana ¿Cómo sabe que yo soy hermana? Muchacho, ya les vuelvo a repetir Yo tengo animalitos Que donde quiera que hagan ustedes Ellos me dicen El muchachito también ¿Quién? Cuando me escuchó ¿Yo? Exactamente Tú cuando me escuchaste La vez que te atacaron Ese era yo La vez del Nahualu ¿La vez del Nahualu? Si ¿Estaba ahí, don Goyo? Si ¿Ahí está usted, don Goyo? Lo escuchamos hablar Gracias, don Goyo Gracias, don Goyo Yo no lo conocía Gracias Oiga Siempre he tenido esa curiosidad Pero pues Usted desde el primer momento en que lo vimos Le preguntamos por su nombre Y usted nos refirió don Goyo Es su único nombre Martín Gregorio Martín Gregorio Martín Gregorio Martín Gregorio ¿Y de dónde se traiga? Yo estoy de San José de Allende ¿De dónde? De San José de Allende Pegadito a la sierra De la sierra De San José de Allende Ok Pegadito a San José de Allende Pegadito a la sierra Allí Les pueden dar información Ok, don Goyo Muchas gracias Don Goyo Sería que Nos pudiera ayudar Sabemos que usted nos ha protegido En todo momento Pero cree usted Que sea Conveniente Que nos ayudara En este momento Con alguna protección Alguna bendición De usted Ok Señor Goyo A mí me han contado Muchos de usted Yo he visto las transmisiones De mis compañeros Que cada rato Le sale Yo tenía Muchas ganas De conocerlo Porque dicen Que es un chamán Muy bueno Permíteme Ok Lo escucho Tú demonios Que estás allí enfrente Quiero que te repires No te quiero ver Te lo advierto Te vas a arrepentir Tú sabes que yo soy de la imperator Pero también tengo milagros más Con la bendición de Dios Espero que repires Por si bien Que lo digo A la madre ¿Te fijaste cuando empezó a surgir ahí? ¿Ese escuchaba ruido? Ajá Dígale compa A usted le dicen También lobo blanco Ok Me gustaría Que Que a mi hermana A mi compañero Hugo Y yo Que nos hiciera una limpia en vivo Aquí Para que la gente vea ¿Cómo la ve? Aquí Vamos a hacer una cosa Díganos Lo escuchamos Quiero que pase el menor de ustedes El menor de nosotros De todos O de los nuevos Paco Paquito A ver Pásale compa Este es el que ando Lo escuchamos Lo estamos grabando Lo estamos grabando No te Para que Quiero que te levantes Y esto se le digo a usted A todos ustedes Cuando se vaya a hacer una limpia No quiere que se suminza Porque eso es Saltar y respeto Al fin Y al fin La limpia La limpia se les va a hacer Para que se suminza Toda la mala vibra La vibra Mala vibra Que tienen todos los que son Un padre Se puede hacer la limpia Pero no se les va a retirar Todo lo mal Las malas Las malas Viene una muchachita blanca Que la se les pide la otra vez La muchachita blanca Ella sabe Liliana Exacto ¿Cómo sabes que ella sabe? Ella sabe Yo te lo dije a ella Ella es una brujita blanca Ella trabaja lo blanco Ella sabe Sabe todo lo que tiene Este tipo De la situación Esto no Lo que debe de hacer A nadie A nadie Ok Muy bien Párate Paquillo Ahorita me dice Que es lo que yo traigo Yo quiero saber Si tengo brujería O me están haciendo Una maldad Adelante Lo estamos grabando Ven a compartir Amigos Ven a compartir Que ya como canta No sé como canta No tiene cuanto Se quedaron Se fueron Las brujas Amigos En cuanto salió Tu rollo Dale zoom Ok Ahí está amigos No hay su bolsita 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 Si, si las tiene, ya me enamora, si las trae Si trae los guaraches, nada viejo Golpe Si trae los guaraches Si trae los guaraches, nada Lili Si trae los guaraches 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 Ahorita vamos a pasar todos amigos Si trae los guaraches 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 Si trae los guarachos Amigos Vamos amigos, si es cierto No tengo compas. No tengo compas. ¿Quieren llegar los lóeos? Ahorita no llegan. Ahorita ya estoy viendo en todos ustedes. Miren, te vas a silencia. ¿No? ¿No? que estoy viendo malas vibras en ustedes. Yo creo que ustedes son unas personas nobles y así deben seguir siendo nobles. No quiero que sean personas ambiciosas. Porque Dios, todo poderoso lo ve, y Él es el que da la ley de mi palabra. Quiero que sean humildes y que me prometan que que se van a seguir siendo iguales mil desconocentes. Claro que sí. Claro que sí. Siempre vamos a hacer las ciencias. Gracias. 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 Humildes Los protegidos, dice. 107 años. Gracias. 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 Mira, tiene su pelo larguísimo. Gracias. 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 ¡Buenas noches!... ¿Como he estado? Sí venía a usted. OK. No tenía muchas ganas de conocerlo. No, pero ha leído suena. Porque me han hablado mucho de usted Que es muy buen chamán Que anda aquí por estos cerros de Guanajuato Me gustaría que me hiciera una limpia ¿La limpia? ¿No he hincado? No he hincado Muy bien Ok Sí, está bien, señor A mí me gustaría que me hiciera Si tengo brujería O envidia Antes de que me hiciera Yo te voy a decirme Como te lo dice a él ¿Sí? Eres una persona Eres una persona Mucha gracia Sí Mucha gente A todos ustedes Que tienen envidia Bastante a todos Quiero que ustedes De los mejores Al que hay que hacer Quiero que al contrario Cuando todas las personas Fallen mal Quiero que ustedes La perdida Quiero que los mejores Nuestros señores Entreadores Y se va A utilizar Esto es lo que Tienen la decisión Y tú Tienes una persona En la decisión Quiero que sigas Igual Que los mejores Entregados Sin suerte Y aparte Gracias, señor Gracias, señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, muchas gracias. Un honor para mí conocerlo en persona. Gracias. Ah, mi hermana hace falta. Gracias. Gracias. No pasa nada, tranquilo, tranquilo. Gracias. 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 Pásalo, Paco. Pasa, Liliana, te están hablando. Es que no, no le digan. No, no la digan, ¿eh? Pásamelo, pásamelo, pásamelo. No, no me van a decir la atención. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Todo bien, don Goyo? Muchísimas gracias. ¿Quieres que pases tres personas y que me salten? Quiero... ¿Dónde las tienes? ¿Eres tu hermano y el Hugo? ¿Cómo un Raúl y el Zamor? ¿Y tú? ¿Eres tu hermano y tu hermano? ¿Tú? ¿Pónganle atención? ¿Es esa pequeñicita allí? ¿No? ¿Eres tu hermano y el Hugo? ¿Y Hugo? Pásamela ¿Hermano? ¿Tú? ¿En serio? ¿No? ¿En serio? ¿Es el hecho de que Dios te acusara? ¿Eres tu hermano y el Hugo? ¿Ahí 모ís también? ¿Estás llando? ¡Homólo! ¿Homólo, no? ¿Estás llando con nosotros? ¿Estás llando con nosotros? Gracias. Gracias. Que nos ayudes y que nos bendigas a todas nuestras familias, como nosotros igual, y a nuestros compañeros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que así sea, Señor. Gracias, don Goyo. Te dejo el cigarro. Sí, está bien, nos escuchamos. Un sabor a todos ustedes. Quiero que me entregan una rosa a cada uno. ¿Una rosa? Una rosa. Ok. Puede ser blanca. Una rosa blanca. A cada uno. Quiero una fecha de capta, la cual se les dice a ellos. Ajá. Para que ustedes vengan y me entreguen ellos. Porque viene con una rosa blanca. Y una veladora. La rosa blanca es, me acaban de decir ahorita ustedes, que vieron a mi muchachita, que está la rosa. La rosa blanca es para mi mujer, que está en mi espada. Las veladoritas son para darles luz a mi esposa, y a mi muchachita, y a mi muchachita. Claro que sí, don Goyo. Lo único que les gusta a todos ustedes también es la rosa que se pierden los esposos. Las mujeres se sientan atacadas, que no se sientan bien, que se sientan bien, que se sientan bien. Solo levantan la vista, o que quieran ahí, solo quieren que levanten la vista al cielo. Y hay luna. Y si no hay luna, imagínense que hay una luna de aquí, y quieran por mí. Quiero hacer una última petición Para todos los seguidores Que nos apoyan Quiero que me los bendiga, me los proteja A nombre de todos nosotros Y que les llegue esa buena vibra Que usted transmite Quiero que todos los seguidores me ayuden Para darles buenas vibras A todos los seguidores Señor Dios Padre Mio Te pedimos de corazón Que ayudes Bendigas Le des luz a todas las personas Que nos ven De todo el mundo A nuestros hermanos Amigos Y enemigos En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Así sea Gracias Don Goyo Gracias Don Goyo Gracias Don Goyo Gracias Don Goyo Nos retiramos Y regresamos con Con la fecha que le dio Con la fecha Y con las cosas Don Goyo Con las rosas Para su esposa Y sus hijos Vamos a regresar Don Goyo Yo le voy a traer un detalle Un regalito De corazón Se lo voy a traer Si Dios quiere Muchas gracias Por esa protección Por esa limpia que nos hizo Hay que saber Muchísimas gracias Cuando me piquen Algo de mi Solamente los recuerdo A todos A todos A todos A todos A todas A las personas que les den Que levanten la mirada Al cielo Y hay luna Y si no A la iglesia Y hay una luna Y hay luna Díganlo a Dios Cierren mis ojos Cierren mis ojos Cierren mis ojos Que dejen un Padre nuestro Y verás Que vuelve toda la normalidad Quiero que bendigan todos Todos A cada uno de los Espectadores Que pidan De sus amigos Familiares Y en el niño Gracias 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 Don Goyo Que Dios los bendiga Bendiciones Gracias por bendecir A toda la gente Que nos está viendo Gracias A toda esta gran familia Que nos están viendo En la transmisión A nuestra familia Muchas gracias Por esta bendición Gracias Don Goyo Gracias por esta bendición Que nos van a dar A nuestros amigos Que nos bendiga Vámonos Vámonos amigos Gracias Gracias Don Goyo Que Dios los bendiga Gracias Nos vamos a retirar Más que siempre tenemos En momentos difíciles Una vez lo invoqué Y no me ayudó Que fue en el mesón Ah cabrón Espérate Espérate De niña Compa voltea su lámpara Tira el perro A ver tire su lámpara Tire lámpara 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 ¿No escucharon la niña? Si Un lobo mira Compa Un lobo Un lobo Con la niña ¿Ya vio? A ver acércate A ver acércate Es un lobo Compa Es Don Goyo Compa Es un lobo Con la niña Compa Enfócalo aquí Compa Que no se vaya Que no se vaya Mire 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 Mírelo A la madre ¿Qué pedo Compa? Es Don Goyo Compa Hay que no está llorando Neta No mames No mames Es un Goyo Con su hija Míralo 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 No des malito Dame espacio Un poquito Para ver Véngase compa Que no se vaya 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 Pues como le hace Que no se vaya Que no se vaya Que no se vaya Es Don Goyo Está con este lobo Está la niña ahí Mira Está con este lobo Gracias Don Goyo Sí Don Goyo Sí Don Goyo Vámonos 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 Que nos retiremos Dice Vámonos 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 Compadijo Retírense Vámonos Viejo Vámonos Hay que obedecer Vámonos 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 Vámonos